Muy buenas, en el vídeo anterior, el prólogo, Poirot resolvió un sencillo caso de la desaparición de un billete de tren para el Orion Express. Seguimos con el capítulo 1 de Agatha Christie asesinato en el Orion Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Estación de tren desde Estambul, 15 de diciembre del 2023 a las 3 de la tarde, o sea que esto está en el futuro, básicamente. Tienes suerte, Poirot. En este tren no hay viajes corrientes, por supuesto. Pero esta es una ocasión especial. Para celebrar el 140 aniversario del Orion Express, el motor será nada menos que el magnífico Pacific 231 G558. Aquí está Poirot, el tren más famoso de la historia. Podría llorar de orgullo. Es hora de subir, Monami. Sígame. El revisor del tren, Pierre Michel, lo acompañará a su compartimento. IMEVOC. Fue construido en Francia en 1922 por la empresa Atiknoz, no sé. Cuando fue adquirido por la SNFC en 1938, podía alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Espere y verá, es como viajar atrás en el tiempo. Hoy en día el tren está limitado a 100 kilómetros por hora. Pero le aseguro que es lo bastante rápido, como para llegar a París a tiempo para su transbordo a Londres. Mientras tanto, podrá deleitarse con la magia del Orion Express. Aquí están todos los que estaban en el hotel. Esta es la tatuada. Por cierto, este es Iron Man. Me parece un montón. ¿Qué más? Los demás tienen que estar sentados por ahí, ¿verdad? O por allí. El capitán no lo veo. Buenas tardes, Messier. Su compartimento es el 202. Sin embargo, me temo que todos los demás están llenos. ¿Llenos? ¿Pero cómo es posible? Es increíble, Messier. Todo el mundo ha elegido viajar esta noche. De todas formas, debe encontrar un sitio para este caballero. Puedo ejercitar mi capacidad de observación mientras me busca una cama. Vale. Es un buen amigo que se quede en la 201. Está ocupado, Messier. ¿Qué? ¿El 201? Sí, Messier. No cabe un alfiler. Quizá por el aniversario. Michelle, escúcheme con atención. Va usted a marcharse. ¿Me marcho? Así es. Cuando regrese, habrá aparecido una cama para Monami. Pero, Messier Boc, encuentre una cama. Pero si no hay ninguna. No hay peros que valgan. Vale. Puedo hacer zoom. Este es otra especie de tutorial. Puedo hacer zoom en toda la gente. Uy. ¿Por qué está escondida? Está como ahí escondida, vigilando a alguien. Está todo en el tren. En su compartimento. Está desinfectando la habitación otra vez, como usted solicitó. También recibió una llamada de la India. Se va a cerrar la venta, como usted esperaba. Nunca tuve ninguna duda. ¿Alguna otra llamada, Héctor? ¿De Ginebra o de Venecia? No, señor. ¿A quién esperaba? No es importante. Comprueba nuestro billete. No subiremos hasta que esté todo confirmado. El joven tiene pinta de ser muy afable. Pero el otro, el hombre mayor, es todo lo contrario. Vale. ¿Qué más puedo mirar por aquí? Ahí está. ¿Esta qué está haciendo? Es la joven del hotel. Una vez más, quiere ver al hombre mayor y a su pequeño amigo. Es verdad, los estaba espiando antes. Pero no quiere que la vean a ella. Vale. Por aquí solo esta gente y esta mujer. Aquí está Iron Man y la tatuada esta. Es que va tatuada. Bueno. Al menos los brazos y la parte superior del pecho está tatuada. Por lo menos las piernas no las tiene. Eres un poco exagerado, ¿no? Cariño, tenemos que subir. Lo sé, lo sé. ¿Conoces la fobia a los aviones? Pues también existe para los trenes. Me estás tomando el pelo. A más, querida. Subiremos enseguida. Cuando nuestro compartimento esté listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué has encargado tanta langosta, Jotaru? Mi querida Freya. La necesito para mi especialidad de la segunda noche. Si la langosta a la mori no es fresca, los pasajeros lo notarán. No hay suficiente espacio para mis postres. Esta noche, tarta de chocolate y mañana mi especialidad. No es asunto mío. Tampoco es que les vaya a quedar apetito. Sirve tu langosta esta noche. El primer plato que se sirve a los viajeros debe ser pollo a la mori. Es una digestión más ligera. Es cierto lo que dices de ti. Eres un ególatra. Tengo motivos para hacerlo. Yo soy el motor y tú el vagón de cola. Vale, está claro. Cocinero principal y la repostera. Y se están peleando. Vale, algo más que haya que mirar. Aquí. Ah, mira, el capitán. Ahora no. Cuando todo haya terminado. Cuando la hayamos dejado atrás. Y esta es la mujer que invitó a su habitación. Y la que nos ignoraba en el ascensor. Y la que se dejó el pendiente. Buarón, me muero de la vergüenza. Puede que sea el 140 aniversario, pero no esperaba tanta afluencia. Nuevo nodo de excursiones de los pasajeros. ¿Qué papel desempeña el joven en relación al hombre mayor en su secretario? Buen trabajo. ¿De qué tiene miedo la mujer? De subir al tren. Sí. ¿Cómo se siente esta mujer? Contenta, sorprendida, preocupada. Preocupada. Fantástico. Dos chefs. ¿Cuál es la razón de su disputa? Espacio en el frigorífico, cocinar en un tren en marcha o dependencias pequeñas. Espacio en el frigorífico. Brilliant. ¿A quién mira esta mujer? A estos dos. Al joven y... Y a su jefe. Good. Eso fue fácil. Qué fácil. Reúnete con Bok y Michael. O Michelle. Yo creo que es Michelle porque será francés, ¿no? Debería reunirme con Messier Bok y Messier Michel y comprobar si tengo plaza. Pero si estoy aquí ya. Guaró, tenemos una solución. Un caballero no se ha presentado aún. Un inglés, Messier Harris. Ese nombre es un buen augurio. Ya es hora de partir. ¿Qué me importa a mí el tal Harris? Como desee, Messier. Sus cosas lo esperan en su compartimento. Por desgracia deberá compartirlo con otro viajero. No. Solo la primera noche. Era inevitable. Sobreviviremos a mí. Messier Bok, no tenemos sitio en la nevera de la cocina. Para almacenar todos mis ingredientes. ¿Cómo es posible? Sus recetas son extravagantes. Tenemos que dejar algo en el andén. Si mis langostas no van, yo tampoco. Y permitir que los pasajeros del Orient Express pasen hambre. Jamás. Debo intervenir. Este problema es indigno de Poirot. Pero no tengo intención de pasar hambre en el tren más lujoso del mundo. Vale. Poirot siempre de buen comer. El cocinero y la repostera no pueden meter todas las provisiones en la nevera. Debería ayudarle. Aunque solo sea por el bien de mi paladar. Vale. Esto va a ser un... Tiene toda la pinta de un puzzle. Ya verá. Gracias por venir a ayudarnos. Es imposible encajarlo todo en la nevera de la cocina. Obviamente, mi plato principal es más importante que el postre. Si el señor Mori retrasa sus langostas, podemos... ¿Retrasar? ¿Me pides que lo retrase, Freya? Calme, se mona mí. Seguro que encontraremos una solución. Esto es un diagrama de la nevera, ¿verdad? ¿Me permite? Sí, él se niega a mirarlo. Vale, va súper rápido. Hay gente que habla muy rápido y no me da tiempo a leerlo todo. No entiendo por qué los creadores de juegos no tienen en cuenta eso. Vale, nacionalidad. Tengo ni idea. Dice estadounidense, marroquí. Marroquí no tiene pinta. O española. Voy a poner estadounidense. Profesión repostera. Eso ya lo sabemos. Edad. Ni idea. Puede ser 19 o 27. Uf, es que... Voy a poner 27. Es que, vete tú a saber. ¿Va a hacerte? Sí, va a hacerte. Bien hecho. Vale, menú de personajes actualizado. Vamos a leer... No, esto se lee aquí. Se lee aquí. Ay, no encontré todos los bigotes en el anterior sitio. Puede ser que se encuentren caminando por ahí. Seguramente. Entonces lo tengo que tener en cuenta. Uy, aparece mucha gente ahora. Pierre Michel. No tenemos nada de él. Freya Nielsen. 27 años. Estadounidense. Reportera. Jotaru Mori. No tenemos nada de él. Te voy a ver si eso es verdad. Que lo de los bigotes pueden estar... Si me hubiera dado vueltas por el vestíbulo del hotel. Puede ser que hubiera encontrado los dos bigotes que me faltan. O quizá arriba en la planta. En la planta donde estaba la habitación. Puede que hubiera algún bigote también. A ver. ¿Qué es esto? Priviat. 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 El estornino de la princesa Dragovinos. Un inusual compañero de viaje. Priviat. Priviat. ¿Qué significa Priviat? En ruso. Un inusual compañero viajante. Un inusual compañero viajante. No. Vale. Ahora voy a resolver el pool. Este equipaje no está bien apilado. Estoy resistiendo el impulso de alinearlo debidamente. Es un obsesor del control y del orden. Ver la famosa locomotora tras tantos años es un momento para recordar. Sí. 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 Esto tengo que tenerlo en cuenta. Que hay que darse vueltas por el lugar porque hay cosas escondidas. Sí. Sí. vale hay que jugar al tetris básicamente hay que girarlo se puede girar esto reiniciar no no se gira o sea mucho más fácil y las cosas no se giran es mucho más sencillo aquí no no se gira verdad porque ésta me vendría bien que se gire pero no no tampoco ahí sí ahí lo tenemos igual a la ha salvado usted la cena de mañana señor por le reservaré la mejor langosta de todas estoy deseando probar la mesía y también el postre mando a ser espero que sea el último misterio que encuentro en este viaje mi querido poro algo me dice que no su compartimento para esta noche está en la parte trasera el vagón de segunda clase el 102 mañana pasará a una habitación privada 102 no es el mismo fuera la 202 no es el mismo que ponía en el billete del capitán voy a compartir la habitación con el capitán para en los siguientes ahora encontrar el compartimento del 102 pues habrá que subir bienvenido messiah poro disculpas por la demora gracias messiah michel es una suerte que me haya encontrado un sitio vale me siguen faltando no tres bigotes aquí o sea que hay que estar mirándolo todo compartimento equivocado debe encontrar el 102 estas habitaciones de primera clase son tan amplias como lujosas sí la verdad es que está bastante bien vale a ver iron man quítate de ahí esto está aquí para que para que esté obligado a hablar con él sí le pido disculpas ahí ya está yo creía que le íbamos a sacar algo de información vale segunda clase está por ahí mira tenemos hasta un mapa y todo baño de segunda clase no parece que haya nada uy la princesa es segunda clase o que mal rollo esta señora tiene un estilo propio excéntrico pero elegante y me parece que mucha princesa pero dinero poco yo pensaba que estaría en primera clase pero no vale encontrarla 1 0 2 pues no compartimos con el secretario perdone pero creo que se ha equivocado es usted messiah harris no me llamo mcqueen soy no quedan más literas en el tren messiah está todo arreglado su litera es la de arriba partiremos en un minuto el tren está notablemente lleno en voiture y prefiere usted la litera inferior que es más cómoda de acceder y además en fin yo no tengo problema no no usted es muy amable es solo por esta noche hasta Belgrado ya veo se baja usted en Belgrado no exactamente solamente ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reúnete con Bok en el vagón restaurante. Vale, seguimos teniendo todo lo anterior. Aunque ya lo hemos dejado atrás. Debería ir al vagón restaurante a cenar. Además de disfrutar de la langosta, podré conocer a mis compañeros de viaje. Pasaré la noche en la habitación 102. Según Messie Evoque, cambiaré a un compartimento privado mañana. Pues vamos allá. A ver primero, buscar por si hay algo por aquí. Disculpe, Messie. Disculpe, Messie. Pierre me ha pedido que le informe que un pasajero se ha marchado dejando libre una habitación. Messie Evoque ha indicado que debemos trasladar sus pertenencias a la habitación 102. Estará usted más cómodo en primera clase. ¿Es eso cierto? Gracias. Señor Foucher. ¿Qué rápido habla este? Algunos hablan más o menos lento, pero otros... ¡Qué velocidad! Es que no se puede leer. Vale, restaurante. Vale, la 202, si es donde está este, ¿verdad? Creo que sí. Vale, supongo que tendré que quedarme aquí a cenar. Pero antes me gustaría dar un paseo por aquí, por si hay algo... No me va a dejar pasar, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Y ya está. No me va a dejar pasar. Me obliga a sentarme con Buck. Por favor, Monami, siéntese. Me he tomado la libertad de pedirle su langosta. Gracias. Parece que todos los demás pasajeros se han reunido aquí esta noche. Ah. Ah, si tuviera la pluma de Balzac, describiría esta escena. Es una idea. ¿Está de acuerdo? Creo que nadie lo ha hecho antes. Y sin embargo, es algo muy romántico, Monami. Estamos rodeados de gente de distintas nacionalidades, clases y edades. Durante tres días, esta gente que no se conoce en absoluto está reunida aquí. Duermen y comen bajo un mismo techo. No pueden escapar los unos de los otros. Al final del viaje se marchan, sus caminos se separan. Y puede que jamás vuelvan a verse. Sin duda, parecen invitarnos a que los observemos e imaginemos su vida. ¿Cómo lo conozco, Monami? Incluso ahora, su mente está trabajando. Pongámosla a prueba. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes a dos mujeres? Vale, observa a los pasajeros. Voy a visitar a mi hija. Trabaja en la embajada estadounidense de Estambul. Le dije que allí nunca encontraría... Uf, ¿cómo quería ver París de camino a casa? Me sugirió que viajase en este tren de lujo. Estoy deseando ver París. En las películas parece precioso. Pero no puede ser más precioso que... No sé. Del Estados Unidos. Ahí es donde vivo ahora. Y usted, señorita Debelham, ¿de verdad de dónde es? Nací en Reino Unido. Eso está en Inglaterra, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Enseño inglés a niños en otros países. Ya veo. A mí me encantaría hablar otro idioma. Mi hija habla varios. Deje que le hable de su trabajo. Es muy importante. Uf, qué rápido hablan. Tanto les costaría, en vez de poner una sola línea de texto, ponerla de dos en dos. Así estaría más tiempo el texto en la pantalla. Pues no. Ponen de línea en línea y la ponen muy rápido. Vale. Esta mujer es estadounidense. Es. Estadounidense. No, esta mujer es británica. Y es profesora de inglés. Y yo diría que tiene 40. La estadounidense es la otra. Vale. Esto fue fácil. Se puede aprender mucho sobre alguien simplemente observándolo y escuchándolo. Por ejemplo, esta señorita es reservada. Apenas habla. Algún secreto la lleva a dejar que la otra comenzar sostenga el peso de la conversación. Confieso que en este caso, lo que vi en Estambul sugiere más. Pero respetaré su privacidad. Nunca deja de sorprenderme. Para ver esta gente. Mamma mía. Se nota la potencia de nuestro motor. Ascendemos por las montañas con facilidad. Sé algo sobre potencia. Y esta máquina tiene a raroales. Los trenes tienen algo especial. Se lo reconozco. Vendo juguetes y los trenes de a escala son nuestro mayor éxito. Y no solo entre los niños. ¿También vende coches a escala? Sí. Pero prefiero un tren, sin duda. Ay, amigo mío. ¿Qué tiene en contra de los coches? Yo trabajo como representante para Fortuna en Italia. Estamos produciendo la próxima generación de coches eléctricos. La Fortuna Firenze. Firenze. Es tan hermoso como la misma Florencia. Nuestros competidores están tan cegados por la envidia que se van a chocar contra algo. No pretendía faltarle al respeto. Es solo que los trenes tienen algo mágico. Vale, este hombre es italiano. Claramente. Es... Pone chofer, jardinero o portavoz. Portavoz. Y tiene... Yo creo que 59. No. Entonces es chofer. ¿Por qué me ha dicho que ellos están construyendo? Como si fuera... O es chofer, ¿no? Tampoco. ¿Su edad? Tiene 35. Vamos a cambiar. Portavoz. ¿Y edad? Pues era la edad a lo que me había equivocado. Tiene 35, ¿no? Parece más viejo, ¿eh? Parece más viejo de 35. Este caballero está muy seguro de sí mismo. Es dueño de su destino. Se percibe tanto en su entonación como en sus palabras. No solo cree en la victoria. También sabe que será él quien gane. ¿Es usted un mago? Oh, para nada, Monami. Es mera observación. Vale, la cena. El postre, ¿no? Porque esta es la... La repostera. Le mola, le gusta el postre. Monami, este es uno de los mejores postres que he probado jamás. Siempre ha sido usted muy goloso. Pero esto, esto es una obra maestra. No entiendo cómo un postre puede estar tan bueno. Me encantaría saber la receta. No te la va a dar. A ver. La receta de la señorita Nielsen. Intentaré conseguirle a Monami Bok la receta de Mademoiselle Nielsen. Se lo debo después de todo. Vale, ¿qué vas a hacer? ¿Probarlo? ¿Y solo con probarlo vas a saber la receta? No me lo creo. Eso ya es exagerar un poco. A ver el menú. Entrante. Salmón a la escandinava. Vinagreta de limonchelo, sémola de cebada y verduras crujientes. El plato principal, medallones de bogavante asados con crema de ajo. Acompañado de patatas salteadas en espuma de mantequilla y hierbas aromáticas orientales. A ver, ¿no decía el chef que el plato de la primera noche tiene que ser siempre pollo? Porque era más ligero. Era una cena más ligera, más fácil de digerir. Sin embargo, en el prato principal no hay pollo. No sé por qué. Vale, vamos a ver el postre. No sabría decir de qué sabor está hecho. ¿De qué sabor es el helado? ¿Vainilla o limón? Y yo qué sé. Yo diría de limón, porque estos trocitos tienen pinta de ser limón rallado. Parece limón. Mire la piel. Eso, justamente. Sí, no tenía claro qué era eso. ¿Qué más? ¿Ya? Frambuesa. ¿Qué es la fruta roja, frambuesa? Parece una frambuesa. Qué buen ojo, puero. ¿Qué más? ¿Y esto que está abajo? Vete tú a saber. El bizcocho es la base del postre. Todo se cimenta sobre él. ¿Qué opinan? ¿Galletas machacadas o mousse de chocolate? Galletas machacadas. Parece galleta titulada, Monami. Bien visto. Así es. ¿Ya está? Cuarón, me avergüenza tener que pedirle un gran favor. Monami, si estoy en este tren es por el gran favor que me ha hecho usted. ¿En qué puedo ayudar? Este postre es sublime. Si tan solo tuviera la receta, por desgracia la repostera Mademoiselle Nielsen tendría que compartirla. Normal. Pero estoy seguro de que usted, Monami, podría hacerla confesar. ¿Quiere que convenza a la repostera para que le dé su receta? Usted es el gran experto en interrogación. Bok, es un postre. Es el sumun de los postres. Monami, me avergüenza recordárselo. Pero si como dice... Está bien, usted gana otra vez. Que no haré ello por un amigo. Gracias por la buena suerte. Vale, hay frases que están ahí bastante tiempo para leerla. Y otras frases que están décimas de segundo. Y es que no se pueden leer. Es terrible como han colocado los subtítulos. Vale, a ver. A ver si convenzo a esta para que me dé la receta del postre. Buenas tardes, Mademoiselle. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudar? El postre que nos ha servido era sencillamente magnífico. Quería decirle personalmente lo mucho que lo hemos disfrutado, Monsieur Bok y yo. Se lo agradezco mucho, señor. De hecho, es tan delicioso que Monsieur Bok insiste en saber cómo lo prepara. Lo siento. Imagino que sabrá que un chef nunca revela sus recetas. Pero usted ayudó con la nevera. Y si no hubiese tenido espacio... No podría haber hecho el postre. En fin, está bien. Para elaborar el postre de esta noche... Primero fundo azúcar para hacer el caramelo. Después extiendo el caramelo para hacer... Twits. No sé lo que es eso. Entre dos tuiles, añado un poco de helado de limón. Y lo pongo sobre una corona de fresa. Paró incluso en una situación así, desconfías. La repostera ha revelado su valiosa receta con mucha facilidad. Está mintiendo. Algo me dice que no ha sido del todo honesta. Y no lo ha sido. Ha dicho que son fresas y realmente es frambuesa. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Fundo azúcar para hacer el caramelo. Extiendo el caramelo para hacer... Twilies, que no sé lo que son Twilies. O Twilies. Entre dos Twilies añado un poco de helado de limón. Eso está bien. Y lo pongo sobre una corona de fresa. Esto es mentira. Sabemos que son frambuesas. Gracias por compartir conmigo la receta. Pero me parece que lo que usan no son fresas. Ups, tiene usted buen ojo, Messie Poirot. Muy bien. ¿Qué fruta cree que he usado? ¿Cereza, frambuesas o grosellas? Frambuesas. Usó frambuesas, no fresas. No me engañas. No me engañas. Tienes razón, Messie Woog. Woog no notó la diferencia. Pasemos al fondo del postre. Mi parte favorita. Primero fundí mantequilla. Trocé el chocolate y lo mezclé con la mantequilla. Después puse la mezcla en un molde circular. Por último dejé de que se enfríase hasta endurecerse. Vale, más mentiras, ¿no? ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Fundí mantequilla. Esto sí tiene sentido porque cuando aplastas galletas para que no se expanda la galleta y se caiga por todas partes, se mezcla con mantequilla fundida. Esto está bien. Trocé el chocolate y lo mezclé con la mantequilla. Sí, puede ser. Después puse la mezcla en un molde circular. Sí. Y por último dejé de que se enfríase hasta endurecerse. Pero... No dice... No. Esta está mal, la del chocolate. Lo que troceó no fue chocolate. Fue galletas. Así que esta es la mala. Trocé el chocolate y lo mezclé con la mantequilla. No. Claramente lo que troceó no era chocolate. Veo que tiene un paladar excelente. ¿Sabe qué ingrediente usé? Sí, galletas. Copos de maíz, merengue o galletas machacadas. Una maestra repostera podría mezclar galleta triturada y mantequilla para crear esta deliciosa base. Eso es. Se está acercando la receta al completo. Acercándome, he resuelto crímenes que requieren menos esfuerzo. Le planteo un último desafío. Estoy segura de que podrás deducir el orden en el que combino los ingredientes. Si lo hace, se habrá ganado mi receta. Mademoiselle, resolver el asesinato de Roger Ackroyd fue más fácil que esto. O más difícil. No sé lo que ha dicho. Vale, me está diciendo la receta del postre. La vainilla se añade antes que... Ah, ven. Vale, otro... Otro puzzle. En este caso es un puzzle de orden de objetos. Entonces dice, la vainilla se añade antes de la harina. Los huevos se añaden en primer o en último lugar. La peladura de naranja va después de la harina. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. Será justo antes o después. Porque antes y después sí. Lo que quiere decir es nunca se añade azúcar justo antes o el paso antes y en el paso después. El azúcar se añade después de la vainilla. Los huevos van justo antes o después de la peladura de naranja. ¿Naranja? ¿Qué peladura de naranja? Si era de limón. No era de limón. Aquí nos dice peladura de naranja. Pero antes nos ha dicho que la receta estaba hecha con peladura de limón. No de naranja. Creo que esto es un fallo del juego. A no ser que también tenga peladura de naranja. Aparte de la de limón. Pero bueno, vamos a ver. Está complicado. La vainilla se añade antes de la harina. Los huevos se añaden en primer o último lugar. Vamos a suponer que son lo primero. Solo por suponer. Los huevos van justo antes o después de la peladura de naranja. Entonces la peladura de naranja tiene que ir aquí. Siempre y cuando los huevos sean primero. Porque si los huevos son lo último, la peladura de naranja iría aquí. Entonces vamos a suponer que es así. Y si no cuadra, lo pondremos al final. La peladura de naranja va después de la harina. Ajá. Aquí está mal. Eso significa que esto va aquí. Y esto va aquí. Y la harina va aquí. ¿Qué más? Los huevos se añaden en primer... La vainilla se añade antes de la harina. O sea que la vainilla iría aquí. Nunca se añade el azúcar antes o después de la leche. Y aquí tenemos un error. Otro error. Pues no me cuadra ninguno de los dos. Porque solo me queda la leche y el azúcar. Pues hay un error. A no ser... A ver, los huevos se añaden en primer o último lugar. Bien. Los huevos van justo antes o después de la peladura de naranja. Claro, pero no me dicen... Los huevos van justo antes. Entonces se iba así. Justo antes o después de la peladura de naranja. Yo creo que esto está bien. El problema es que hay que diferenciar entre justo antes o justo después y antes y después. Es diferente. Dice, el azúcar... A ver, la peladura de naranja va después de la harina. Entonces la harina no tiene por qué ir justo antes. Si no puede ir aquí, por ejemplo. O aquí, o aquí. Siempre y cuando vaya antes de la peladura de naranja, va bien. Entonces la... La peladura de naranja va después de la harina. Eso está claro. Porque la harina va en uno de estos cuatro. La vainilla se añade antes de la harina. Por ejemplo, aquí. Los huevos van justo... El azúcar se añade después de la vainilla. Vale. Nunca se añade el azúcar antes o después de la leche. Es que esto también está mal. No, no, no. No, no está bien. No está bien. Es que me está liando con el justo antes o justo después. Porque dice... Nunca se añade el azúcar antes o después de la leche. Eso es imposible. Eso es imposible. Lo que sí es posible, nunca se añade el azúcar justo antes o justo después de la leche. Eso sí es posible. Vale, la vainilla se añade antes de la harina. Vale. Eso está bien. Los huevos se añaden en primero o último lugar. Eso está bien. La peladura de naranja va después de la harina. Está bien. La harina está aquí y la peladura está aquí. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. También está bien. El azúcar se añade después de la vainilla. Ah, vale. Este está mal. No. 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 Este está mal. La vainilla se añade antes de la harina. Y si lo hago así. Ah, poco. La vainilla antes de la harina. Los huevos en el último lugar. La peladura de naranja después de la harina. Pero no sé si dice justo después. No sé si dice justo después o no. La peladura de naranja después de la harina. Bien. Nunca se añade azúcar antes o después de la leche. Será justo antes o justo después. Eso está bien. El azúcar se añade después de la vainilla. Eso está mal. Eso está mal. No, no, no. 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 No lo sé. No lo sé. No lo sé. Me lía, ¿eh? No me cuadra. Es que, a ver. Vamos a volver a empezar. La peladura de naranja después de la harina. De. Los huevos van justo antes o después de la peladura de naranja. Si lo pongo aquí, tiene que ir justo después. La peladura de naranja va después de la harina. No puede ser. Con eso ya está mal. Es que tiene que ser así. Tiene que ir esto aquí y esto aquí. La peladura de naranja después de la harina. La vainilla antes de la harina. Y aquí tenemos el problema gordo. Que nunca se añade el azúcar antes o después de la leche. Si lo pongo así, es antes. Si lo pongo así, es después. Pero ya no me funciona. Ya no me sirve. 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 cuando se refiere que va justo antes o que esté antes, no es lo mismo, porque la vainilla se añade antes de la harina, bien, la vainilla está aquí y la harina está aquí, se añade antes, los huevos se añaden en primero o en último lugar, está en el último, la peladura de naranja va después de la harina, está después de la harina, nunca se añade azúcar antes o después de la leche, supongo que se refiere justo antes y justo después, o justo después, no está justo después ni justo antes, el azúcar se añade después de la vainilla, está bien, y los huevos van justo antes o después de la peladura de naranja, está bien, pero me lo da como falso, o sea, a mí me coincide todo y me lo da como falso, entonces me da, no me está dando las pistas correctas, me da a mí no, voy a pedirle pista porque es que no me la he estado, no, no entiendo la, no entiendo, va, voy a tener que resolver los huevos se añaden en el último lugar, vale, eso ya lo sabía, lo tenía bien, esto lo tengo bien la leche se añade primero, también lo tengo bien en orden, leche, vainilla, harina, azúcar leche, vainilla, vainilla, harina, azúcar para eso también coincide con todo, es que el mío de antes también coincide con todo y me ha dado como falso, es que ese es el problema, el justo antes o el antes yo creo que hay que ver, por ejemplo, la vainilla se añade antes de la harina pero antes o justo antes bueno, creo que está mal, mal explicado este es el correcto vale, que fácil, si, mirando las pistas, si he superado el desafío de Madness el Nielsen vale, como prometí, mi receta es suya, deme un momento para apuntársela gracias, estoy en deuda con usted vale, sigue observando a los pasajeros ha disfrutado de su comida, no estoy acostumbrado a comer así no tiene buenos restaurantes en Kenia claro que ya vemos, ni que fuese los años 30 no pretendía ofender, no le ha gustado la comida la langosta estaba medio cruda y las patatas demasiado secas imagino que, siendo la ayudante de la princesa Dragominov, estará acostumbrada a comer bien cocinar es un arte, no hace falta llevar gorro de chef para ser artista ¿cuál es su prato favorito? el currywurst, es mi especialidad ¿qué es eso? vale, ¿esta mujer qué es? británica es ayudante y tiene 33 años podría ser cualquier cosa podría ser británica, alemana, suiza es que no entiendo cómo puede saber la nacionalidad de cada persona supongo que por el acento, pero para la gente que no que no esté acostumbrada a los acentos en inglés pues ya está voy a decir que es suiza no británica tampoco, pues mira, es alemana esta mujer es alemana menú de personajes actualizado no lo estoy mirando tampoco me dice mucho del menú de los personajes mary de benham 40 años británica profesora de inglés antonio foscarelli 35 años italiano y portavoz hildegard smith por el nombre sí es alemana pero claro si no sabemos su nombre no sabemos que es alemana 33 años alemana y ayudante a lo mejor si nos vamos a los personajes antes de decidir nos dice el nombre del personaje y ahí podemos saber su nacionalidad eso sí podría ser de ahí podríamos sacar la nacionalidad de los personajes anoche hice muchos avances señor espero tenerlos listos mañana pero lo siento señor trabajar aquí no es tan cómodo como en nuestra oficina de Boston tienes suerte de ir en un tren como este vale este tío que es suizo eeeh ah mira podemos volver a escuchar todo lo que nos ha dicho supongo que para escuchar su su acento este tío es secretario tiene que no sé en este juego no puedo tener ni idea 22 40 40 me parece mucho 22 tampoco suizo estadounidense o canadiense voy a poner estadounidense porque dice de las oficinas en Boston aquí tiene mi receta señor por favor dígale a monsieur Buck que no espere las recetas de mis otros postres vale una sí pero que no se pase muchas gracias mademoiselle sé que apreciará de verdad el gesto y me aseguraré de que reciba el mensaje vale tenemos la receta le daré la receta a Buck espero que pueda reproducir el postre si tendría que mirar aquí no aquí Héctor McQueen 40 años estadounidense y secretario y algo más no Poirot ha tardado usted muchísimo resultó más difícil de lo que esperaba esto es maravilloso ha tenido que emplear sus pequeñas células grises más bien mis pequeñas papilas gustativas muchas gracias monami tómese su postre se lo ha ganado vale eh vemos ah mira a ver buenas tardes me llamo Ratchet creo que tengo el placer de hablar con el señor de Curvespo no es así le han informado correctamente mesías sus hazañas son célebres en mi lado del Atlántico en mi país nos gusta ir directos al grano señor Poirot quiero contratar su servicio ¿está usted interesado en ganar mucho dinero? mi clientela Messier es muy limitada hoy en día acepto muy pocos casos lo entiendo por supuesto pero estamos hablando de mucho dinero señor Poirot muchísimo muchísimo vale vale dice algo de al otro lado del Atlántico pues va a ser estadounidense que es este hombre empresario seguro empleado y secretario no tiene mucho dinero empresario si puede tener dinero y este tío no tiene ni 22 ni 35 así que 62 listo ¿qué es lo que le gustaría que hiciese Messier Ratchett? señor Poirot soy un hombre rico muy rico la gente en mi posición tiene enemigos yo tengo un enemigo Messier en mi experiencia cuando un hombre está en posición de tener como usted dice enemigos no suele limitarse a uno solo sí no le falta razón enemigo o enemigos eso no importa lo importante es mi seguridad he recibido amenazas señor Poirot me considero un hombre capaz de cuidar de sí mismo no obstante no me iría mal tener un pequeño seguro y recuerde tengo muchísimo dinero lo lamento Messier pero no puedo ayudarlo ya tiene de malo mi propuesta si me disculpa por entrar en el plano personal no me gusta su cara Messier Ratchett y ahora si no le importa me gustaría acabarme en mi café tranquilamente Guarón no se vende vale que tenemos aquí Ratchett no confío mucho en Messier Ratchett está claro no me gusta su cara no me gusta tu cara dice voy a dormir al nuevo compartimento que es el 202 decía vale ya puedo pasar habrá algo aquí no puedo entrar es raro que no estén discutiendo por algo nada no hay nada un bigote uno de tres por ahí no puedo ir es el almacén el bar el bar es raro que no haya aquí un bigote en algún sitio ups luz florecente ¿puedo entrar ahí? no una copa un café antes de retirarme a mi nueva habitación pero si acabas de beberte uno estoy seguro de que allí estará muy cómodo ¿nos hemos detenido? sí Messier es la estación de Belgrado si quiere tomar facilidad tomar el aire ahora es el momento el tren sale a las 21 a 15 veo que está nevando prefiero no exponerme a un posible resfriado sabia decisión quiere un poco de chocolate para acompañar su café lo elabora mi padre el mejor chocolatero de toda Suiza no puedo rechazar el chocolate que se me recomienda de tal forma sé que lo disfrutará y por favor avísame si necesita usted cualquier otra cosa a ver este tiene tiene acento francés ¿no? es camarero y yo diría que tiene 28 parece más joven yo diría que es francés pues no ¿en qué me he equivocado? tiene 39 lo veo muy pues no entonces es que es suizo aclaro por el chocolate es verdad es verdad es que no había caído no había caído claro si dice su padre es el mejor chocolatero de Suiza lógico todo estaba sublime muchas gracias con mucho gusto ¿necesita algo más messiah? vale algo no no hay ningún bigote por aquí vaya creía que se había marchado dijo que se bajaba en Belgrado ya verás que no voy a tener libre el compartimento no me entendió bien pero si su equipaje no está simplemente ha sido trasladado a otro compartimento vale ya entiendo ya veo primera clase vale no puedo bajar Samuel Ratchet 62 años estadounidense y alguien más si Jim Foucher 28 años suizo camarero que tenga buena noche messiah Puerro buenas noches está escribiendo sin mirar y está escribiendo encima de la de la mesa mira miralo como escribe encima de la mesa ala por fuera la mitad del mensaje está en la mesa luego tiene que arrancar la mesa para llevársela espero que duerma bien y que se encuentre mejor por la mañana solo es frío me estoy preparando una taza de té espero que le ayude a calentarse eso espero buenas noches buenas noches querida qué chica tan valiente por otro lado el hombre de la habitación de al lado messiah Ratchet me da mucho miedo ese hombre tiene algo inquietante mi hija siempre dice que tengo mucha intuición cuando mamá tiene una corazonada tiene razón como siempre dice mi hija y tengo una corazonada con ese hombre lo tengo al lado y eso no me gusta nada anoche puse mis maletas contra la puerta interior me pareció oír como intentaba abrir en fin como se llame yo me voy a la cama a leer buenas noches vale 204 como me llame ah como se no sabe no sabe quién es bueno por ahora está acostumbrado que le reconozcan te mira con mala cara monsieur Ratchet parece muy enfadado otro que no está acostumbrado a que le lleven la contraria y como por ahora le ha rechazado es aquí vale pero vamos a seguir antes de entrar por si hay algo por aquí no puede ir a segunda clase nada 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 vale vale tenemos una revista que pone ciencia futura ciencia y futuro ya voy a dormir yo creo que aquí se acabó este capítulo ¿no? por fin una cava de verdad digna de un rey o de un detective agotado o de un detective agotado o de un detective agotado vale inspección del pasillo hay alboroto del pasillo debería ver qué hay ahí fuera monsieur Ratchet monsieur Ratchet c'est rien je me suis trompé vale eso no sé decirlo en francés eso no lo han traducido o lo han querido dejar en su versión original pero no en traducción ¿qué tenemos aquí? ¿qué es esto? a el móvil y no veo nada a 12 y 37 cuidado la fecha la hora es importante a Ratchet le ha pasado algo y la hora es la 12 las 12 y 37 más o menos si me quedo aquí un minuto cambia cambia la hora o eso está ahí solo con solo para darme el dato de que a las 12 y 37 paso algo no va a cambiar de hora no esto no va a cambiar de hora siempre va a poner 12 y 37 vale voy a dormir seguir durmiendo si 12 y 37 es importante vale una y cuarto otra vez buenas noches madame nos hemos parado se ha detenido el tren nos hemos topado con un banco de nieve sabe Dios cuánto tiempo estaremos aquí recuerdo que una vez nevó durante 7 días ¿dónde estamos? entre Vinkovsky y Brot Vinkovsky y Brot hola todo en orden la señora estadounidense sí no se preocupe ya sabe cómo es Madame Hubbard imagínese cómo me lo ha hecho pasar insiste y mucho en que hay un hombre en su compartimento imagínese Messier en un espacio de ese tamaño dónde se iba a esconder intento razonar con ella le he dicho que es imposible pero ella insiste dice que se despertó y había un hombre ¿y cómo? le pregunto ¿pudo ese hombre salir de allí y echar el pestillo? pero no tiende a razones esa mujer no se molesta en escuchar es hora de que vuelva a la cama pase buena noche Messier o lo que queda de ella vale hay algo más que ver por aquí ¿le va? a ver qué hace se sienta ahí al final o sea este esta persona está toda la noche de vigía ahí sentado sí sí está esperando por si alguien le necesita esto es primera clase en segunda clase no hay esto vale algo más no por aquí nada 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 vemos la hora la una y cuarto siempre es la una y cuarto ve a dormir a una y veinte ahora ha cambiado mira ha saltado cinco minutos en un parpadeo una y cuarenta y cinco y cuarenta y seis ahora y se vuelve a echar a dormir un parpadeo una y once el un parpadeo que la espér500 se espérifa y se se